¡Aquí sigo, aguantando el tirón! ¡Vamos! No sé cuántas vueltas llevo ya. Me han puesto 50 kilómetros. ¿Qué sientes usted? Un tiro muy grande, un tiro muy grande. Esto es español. Esto es historia, ¿no, señor? ¿Eh? Esto es historia, ¿no, señor? Hombre, claro, 32 años que tenemos ya, esto es la primera vez. No sé cuántas vueltas llevo. Me han puesto 50 kilómetros. ¡Viva los mundiales! España ha ganado mundial 2010. ¡Viva! La bandera, ¿eh? Inseñes. Mira, que hay que apintar el coche ahí, ahí, a la izquierda. A puerta del coche. ¡Ay, ay! ¡Ay, que no puedo más! ¡Ja, ja, ja! ¡A la izquierda! ¡Y a los líderes! ¡Ya, ja, ja! ¡No, ja! ¡Ay, que no puedo más! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja! ¡No, ja, ja! ¡No, ja! No sé cuántas vueltas llevo ya. ¡Venga ahí!